Acá el tiro libre, la falta sobre Federico Valverde, el capitán de la selección, el protagonismo que debe tener Federico en el partido. Va a obtener el tiro libre y se recupera el capitán sobre los 7 minutos. Va a venirse con el centro, lo va a hacer grandes, aguitos bien abiertos. A ver si podemos gritar el primero, viene de la cruz, va al centro, la pelota hacia el medio, está el primero, el cabezazo a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelistri! ¡Gol! ¡Uruguaya! Facundo Pelistri, solamente la acarición animó. Facundo Pelistri con el golpe de cabeza. Un centro de la cruz, un desvío y Facundo para gritar el primero, ya merecido por Uruguay. Uruguay pasa a ganar 1 a 0, la bajó Ronald Uruguay, sí. Uruguay te queremos, te podemos ver campeón. Fíjate lo que es el ataque de Uruguay, cómo se conquista el gol. La baja Ronald Araujo, la va a buscar Matías Olivera, que no consigue meter el primer cabezazo, pero por el otro lado, llega Pelistri. Un ataque muy bueno de Uruguay, y sí, se veía venir, no iba a demorar nada. La pelota la pone en el área del equipo uruguayo, y lo aprovechan de manera inmediata. 7 minutitos, 1 a 0, qué hermoso, pinta. Para que esta historia termine como tiene que terminar, con autoridad ganar este partido. Es el segundo de Uruguay con la Celeste. Vamos que vamos, en Fútbol País. Y acá se viene Uruguay, tocan por el centro izquierdo, y viene con la pelota bien colocada de Maximiliano Araujo. Araujo por la izquierda, pisa por dentro del área, y me parece que entra Darwin diagonal. Es Darwin, ta, 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 gol, 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 gol. Uruguayo Darwin, una corrida por la izquierda en velocidad, encuentra el espacio, claro Darwin, apunta la funtería, apuntale al arco, y ahí están los goles de Darwin que ya están. Darwin, Darwin, nos acostumbramos a tus goles, sí señor, Darwin, Nones, Uruguay, 2, Bolivia, 0 en los Estados Unidos. Para golpearse el pecho como se lo golpea Darwin después de conquistar, sí, la tercera fue la vencida para Darwin, la mandó a la red, qué bien Araujo, qué bien Araujo, en carrera, y después le pone la pelota preciosa a un espacio libre, al que pica Darwin y con su potencia ya no lo podían atrapar, ni tirándole un lazo, 2-0 Uruguay esto, esto está hermoso, está precioso para que Uruguay siga de largo, y acá en este partido frente a Bolivia se genere la gran goleada de la Copa América. Es el gol número 13 de Darwin con la Celeste. Vamos que vamos, el fútbol país. Darwin que lleva 10 goles en los últimos 7 partidos. Y acá viene por parte de Uruguay, y recopera Nico Velacro, Velacro se toca sobre la derecha para Penicl, Penicl para Velacro, Velacro viene para Araujo, y una pelota para Araujo, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y recuperó la pelota Uruguay en la cadena boliana y bueno y ahora, y ahora sí ya llega el tercero de Uruguay, Maximiliano Araujo. Lo vuelve a convertir de derecha, esta vez en zurro, en un buen pase de Nico de la Cruz, Uruguay consigue el tercero, Uruguay ya necesitaba un nuevo gol en el partido, lo hace Araujo, 3 a 0, justo y necesario. Darwin de extremo derecho, Araujo de enganche, pero cambia la posición, se va hacia adelante, Nico de la Cruz queda por adentro, Araujo llega por el otro sector, una pelota bien colocada por Nico, para la diagonal que realiza Araujo, y vos fijate como termina ese tridente ofensivo de Uruguay, metiendo al tercero, hacía rato Uruguay tenía que hacer algo distinto, para golearlo a Bolivia, 3 a 0, otra vez Araujo, que lindo estreno de Copa América para este chico, es el tercero de Araujo con la Celeste. Vamos que vamos, el Fútbol País. Y acá viene con la pelota Uruguay, se va a venir Luis Suárez, se va a venir el número 9, se viene por el sector izquierdo, y aparece larga para Federico Valverde, y escapó, y la pide de Darwin, y se viene por parte de Uruguay, la pelota viene hacia el medio, Pelistri, Pelistri, Valverde, Gol, 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 Uruguay, el halcón, abriendo sus alas, el capitán, ¿cómo necesitabas este gol, Federico? Uruguay, sí, uruguayo, en los Estados Unidos llorá, emocionate, porque Uruguay consigue el cuarto, Uruguay el capitán, el halcón, abriendo sus alas, para el 4 a 0. Y volando para comerse la víctima, porque la conducción del fútbol la empieza él, por la derecha, por la banda derecha, se saca al primer rival, tocándola por un costadito con la pierna izquierda, acelera, se la da Pelistri, va para adentro, se mete en el área, recibe la asistencia de Pelistri, y a cobrar, y a cobrar, ahora sí, el goleo que tenía que tener este partido, 4 a 0 Uruguay. Es el séptimo de Valverde con la Celeste. Vamos que vamos, en Fútbol País. Acá sale Nico de la Cruz, buen partido también de Nico, tenemos Uruguay, acá con este tiro libre, la posibilidad de conseguir el quinto, veremos, Lucas Solasa de pierna izquierda, George Anderracaeta de pierna derecha, finalmente el 10 del Flamengo va a colocar el centro de pierna derecha, para que se cierre sobre el arco, 44 minutos, vendrá el quinto, y la pelota viene, y la pelota viene por parte de George Anderracaeta, las pide Lucho, las pide también dentro del área Araujo, viene el George Anderracaeta, dentro del área chica, entró el jardín para saludar con un frentazo, y decretar el quinto gol en el centro de George Anderracaeta, el Lolo Rodrigo Bentancur, Uruguay 5, Bolivia 0, la diferencia de goles, la diferencia de goles, Eduardo, ya nos deja en la próxima fase de la Copa América de los Estados Unidos. Esta es la distancia real que hay entre un equipo y el otro, esta es la diferencia, Bentancur por arriba y de cabeza, sos un jugador exquisito, Rodrigo, te tienen que dar más minutos, un buen centro de George Anderracaeta, la pelota es cruzada, el segundo palo, Suárez va hacia el primero, Bentancur viene hacia el segundo, a diferencia de lo que suele ocurrir, y bueno, no lo siguieron, los perdieron, y Bentancur la manda a la red. Esta es la diferencia real, 5 a 0 Uruguay. Es el segundo de Bentancur con la Celeste.